yo siempre he dicho pues que en el mar la vida es más sabrosa y hoy es miércoles miércoles chiquito de amigos qué panorama más lindo cindy sí o no cindy y bueno tomate un par entonces esta jaja así es que todo está muy bonito y tenemos también allá que tenemos allá para que la gente pueda venir a comer y estos son familiares en el costo de 25 dólares por cada por cada uno con derecho a la mesa dos hamacas y pues el uso de todas nuestras instalaciones seguridad completa completamente seguridad y noche bueno comentarnos un poco desde cuando está restaurante y bahía manglares el cupo acá pues tenemos un año de estar acá un año abrimos el año pasado para las fiestas de semana santa esta fiesta de semana santa cumplimos un año de estar en este lugar y pues la verdad la aceptación ha sido bastante buena de nuestros clientes ya tenemos clientes que los prefieren que vienen constantemente a visitar nuestras instalaciones no pues si todo lo que saben preparar y esto que ya lo vamos a ver nosotros también algunos platillos de que van a preparar que vamos a probar unos de esos platillos y algunas de las bebidas preparadas también para que vean que pues acá hay de todo si usted piensa que no es que ahí no hay bebidas buenas preparadas no aquí ya les vamos a mostrar en manglares bahía y restaurante el cuco bueno estábamos viendo que acá también dice el espino señores y dice el espino porque también en el espino no así es que fueron uno de los primeros vídeos donde arrancamos nosotros como el salvador daily así que usted pues tiene dos opciones pero pues otro nivel no pueden ver pues son distintos en la estructura porque es distinta forma de diseño pero eso sí muy bonitos los dos lugares así que pues en este momento le estamos compartiendo manglares en el cuco y la vez pasada estuvimos en el espino así que pues en las dos playas por decirlo así más famosas que nosotros tenemos en esta zona hoy se la andamos presentando y aquí estamos en este lugar hermoso manglares él exactamente que nos vamos a conocer vas indie en este lugar y mira qué belleza hermosa se ve desde la al mar frente al mar obvio obvio quién no va a querer esto también me puede llevar mis y hacia allá a solearme a broncear me de hecho tenemos una construcción pendiente que estamos haciendo es para la que tenemos al lado detrás de los cúmeros este será uno tipo de terraza para nuestros clientes para satisfacer y atenderlos mejor porque muchos clientes que quieren estar al aire libre entonces estamos haciendo esa construcción este ya pero que ya para o sea que vamos a gustos vas a menos que ya esté estudiando que bien vacaciones en el mero agosto bueno si dios permite más indie vamos a venir por estos lados a disfrutar de este lugar vea si esto está muy bonito créeme que yo ya quisiera quedarme aquí pero en alguna ocasión voy a venir ya verán que sí y le voy a cumplir voy a venir a quedarme aquí una noche para ver el atardecer la puesta de sol y el amanecer por supuesto desde este hermoso lugar así que pues les va a encantar exactamente que está la noche como se ve acá pues me imagino que tenemos reflectores para el lado de la puesta pues en las noches encendemos todos nuestros reflectores pues nuestros clientes les gusta venir a esta habitación para por la vista y la seguridad que tenemos ante todo y pues que puedo decir una de las mejores playas de nuestro querido salvador y bueno una es tan buena es decir la mejor porque si hay varias playas pero esta es una de las mejores más conocidas a las personas les gustan las playas de oriente yo he escuchado verdad no sé por qué yo no he salido tantas a las otras playas pero por lo menos conozco estas y he escuchado que le llama la atención porque estas playas tienen las olas y no hay bastantes piedras a la orilla entonces es perfecto para nadar para correr para jugar y pues esa es una de las características que tienen nuestras playas orientales así que les recomiendo que la compruebe por usted mismo a lo mejor usted es extranjero y ha venido a las playas que están allá por la zona del centro perdón la zona céntrica entonces pues les recomiendo que vengan a estas son otras cosas otro nivel bueno Cindy que te gusta de la playa que te gusta de la playa el cuco pues no sé me gusta todo me gusta como lo digo aparte de las características que estas playas tienen las olas y esta no las tiene así como muy fuertes muy violentas las tiene más violentas o más fuertes las olas de la de la playa el espino no pero fíjate que a medida de la tarde yo ya he estado ahí cuando no hay oleaje ni nada y a medida de la tarde se ponen como más fuertes o a mediodía pero más que todo es en la playa del telespino pero a veces para tampoco es que se sabe cuántos metros tiene esta o cuánto de largo pues no sabría decir pero qué tal le gusta caminar por la playa sí claro después del trabajo pues nada mejor que salir a relajarse en la arena de la playa y pues meterse de vez en cuando para ver el atardecer y caminar por la playa no sé bañar en la playa en la tarde cuando no hay sol no quemarme no sé si en la cámara se echa de ver pero todavía no quemada de la vez anterior y más ahorita que pruebe esta deliciosa playa pues a ver cómo acaben los siguientes vídeos se van a ver ahí toda la morenita cindy va a ser más adelante así que ahí ya saben pero la verdad que estas playas están súper bonitas bueno y lo que tenemos acá coquitos también vea para poder disfrutar hay coquitos helados de un solo de acá de esto tenemos helados de semana los puestos nuestros compañeros los cortan y los ponen al refri para mantener los helados nuestros clientes cuando lo piden ya está heladito la cosecha me imagino que de cocos aquí 10 10 10 10 exacto así como vamos a tener nosotros nuestro internet rápido ahora no abre 2020 así que recuerden abajo les va a aparecer el número de teléfono la dirección playa el cuco y creo que ahí va a estar lo que es la ubicación también cindy para quedar ahí le vamos a dejar lo que es el número de teléfono y el lugar donde está ubicado también las redes sociales con las que cuenta el marcalares por si usted quiere buscarlo y contactarse a través de las redes sociales también puede hacer o pues también puede dejarlo ahí en los comentarios a mí me interesa entonces también le podemos hacer llegar la información o sea como quien dice hay que disfrutar si le gusta los lugares privados pues véngase acá porque está muy recomendado no claro invitación a todos los que nos van a ver pues que se vengan que no se queden en casa pues acá espera una playa súper rica y pues nuestra mejor disposición para atenderles todo nuestro equipo de trabajo para hacer su día placentero más ahora que dejó de llover no necesario llegar a vacaciones sino que claro si tiene el tiempo que lo venga a disfrutar claro que sí exacto sí sí así es por el momento no hay temporal ni nada ni amenaza de temporales de lluvias así que ahorita estamos súper bien para venir a la playa y qué mejor lugar que éste está súper accesible como les decía de la entrada principal el punto pues a mano izquierda y se viene hasta el rótulo de la entrada así que no está tan lejos y está muy accesible así que señores disfrutemos disfrutemos de la vida cuando se puede también y cuando usted le gusta pasar el lugar privado miren la piscina como usted le encanta después de la playita y todo y tenemos que tienen cocina ya también de leña también para el uso de los clientes para el uso de los clientes o para una parrilla que nosotros sabemos hacer una parrilla para alguien en el aire libre para que la gente le llame más la atención ver la carne y sus texturas que la estamos porcionando solamente carne de res o la que se puede ser una parrilla y pollo marisco como un pescado pues no hay variación y nuestros camarones sonero sí o no qué tal sí pues la verdad pues no sé totalmente convencida así que yo pienso en ir más adelante verdad ojalá y quiero venir a ver el atardecer y el amanecer quiero quedarme por eso y ahorita pues no lo voy a ver pero igual super super lindo lugar disfrutar a toda hora eso sí está muy muy bonito este para una persona que quiere venir o para una familia pareja que quiere venir durante el día qué costo tiene por quedarse a hacer uso de la piscina del parqueo de la playa solamente que sólo eso quieran por entrar en la ducha toallas la marca una mesa con cuatro sillas y puede estar súper barato porque en otros lugares están cobrando por cada cosa en cambio aquí le cobramos cinco dólares por el uso de piscina y todo lo que está alrededor de de nuestro lugar cinco dólares por persona y tres por niños eso bueno cindy qué tal pues la verdad ustedes ya escucharon pues sólo habíamos preguntado por quedarse verdad pero pues ya saben cinco dólares por persona si usted quiere venir acá a pasar todo el día disfrutar de la piscina y la playa y pues aparte de irse le arregla un lugar con una mesa y todo eso pues la verdad súper barato así que pues muy recomendable se los recomiendo ustedes ya pues ya pudieron conocer lo que son las habitaciones el lugar en sí ya se nos hizo mención de la comida que aquí sirve más adelante la vamos a estar saboreando así que no se puede perder nuestros siguientes vídeos así es señores síganos síganos en los siguientes vídeos porque de aquí pasamos a la playa y a estrenar su traje de baño sí que le encanta tanto disfrutar el mar y después la piscina así es pues no se puede perder nuestros vídeos síganos suscríbase